¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora sigue en marcha el Pleno del Senado. Se debaten allí los presupuestos, también el posible pacto del Gobierno con Bildu para sacarlos adelante y todo eso, por supuesto, se ha colado en la sesión. Monrosi, ¿qué dice Pedro Sánchez? Presidenta Isabel Díaz Ayuso no acaba de ver María Álvarez. ¿Por qué? Se puedan hacer los test. Enseguida salimos de dudas. Entonces, abrimos de momento, expediente muchísimo del calor, pero llega la contaminación. Eso ya nos lo has advertido muchas veces. Y en Granada, precisamente, Cecilia Cano, han dado un toque a la ciudad por la alta contaminación de estos días. Sí, aquí no es tan bonito. Hay un tremendo huracán con consecuencias devastadoras en Centroamérica. Y de hecho, todavía le queda bastante tiempo. Las rachas han alcanzado... ...los datos, esas restricciones por áreas sanitarias. Bueno, pues viendo... Incluso la hostelería, que también tiene una hora de cierre. Eso es, la evolución de la pandemia. Pues ya veremos cómo llegamos a la Navidad. ¿Cuál es el problema, Momen? Pues que ya hay muchos médicos, muchos epidemiólogos que nos dicen... ...oye, estamos hablando todo el día de la Navidad, de cómo vamos a llegar a la Navidad... ...pero es que aquí ya tuvimos una apertura en verano. Hubo problemas después. Después del 9 de diciembre, ojo, en el puente todavía no se puede uno mover de un municipio a otro. Y también se plantean los test de antígenos, pero no es un planteamiento para salvar la Navidad. Lo que dicen es que se plantean hacer estos test en farmacias...